Muchas gracias por la invitación, agradecer a Norma y en nombre suyo a todos quienes forman parte de la comisión directiva de las distintas subcomisiones del Club Atlético Argentino, 44 ediciones de esta fiesta que ya es tradicional cada mes de enero aquí en nuestra ciudad, una fiesta que organizada por una de las instituciones más antiguas que tenemos en nuestra ciudad y como bien decía Pampa, en los próximos días va a estar cumpliendo 107 años de vida desde el municipio estar permanentemente acompañando a las instituciones en todas y en cada una de sus acciones de los eventos que realizan es un sello, una marca registrada y lo vamos a seguir haciendo sabemos que vamos a comenzar y estamos comenzando un año que va a ser distinto, tal vez a los que estábamos acostumbrados pero trataremos desde el municipio de brindar respuestas a todas y a cada una de las instituciones de nuestra ciudad para que puedan seguir creciendo y ese trabajo mancomunado signifique una mejor calidad de vida y un crecimiento de toda la ciudad. Muchísimas gracias, darle la bienvenida también a quienes hoy visitan nuestra ciudad y que puedan disfrutar de esta maravillosa noche. Muchísimas gracias. Gracias.